Bueno, como todos los años hicimos lo que se llama el Integrarte en el marco de una serie de actividades que se hacen en la escuela con los chicos nuevos que se van integrando. Entonces es un proceso donde los alumnos de segundo y tercero reciben a los de primero y le van a contar de qué se trata la Escuela Aurora, digamos. Entonces, por supuesto que eso es una actividad que tiene el concepto de ser recíproco, digamos, de la reciprocidad. Así como se entendía en los antiguos ANDE, esta ida y vuelta de favores, de donaciones que se hacían los unos a los otros. Entonces, los chicos le brindan a los que recién entran una serie de información y actividades en las que se cuentan los talleres rotativos. Es decir, el chico que va a ingresar o persona adulta, porque la verdad que recibimos una amplia gama de edades, digamos, que está muy lindo eso, esa convivencia es muy bonita. Entonces, los chicos le hacen los talleres a los ingresantes, que son tres talleres de cerámica, de metal y de textil. Entonces, ahí el alumno, antes de decidirse sobre qué va a hacer, primero prueba, prueba qué especialidad quiere hacer. Entonces, según la afinidad que tiene con una u otra cosa, él decide. O sea, no se decide a ciegas cuál es la especialidad que se va a hacer. Entonces, eso forma parte del integrarte, donde no tan solo se hacen eso, sino también que se promueven charlas con diferentes temas. En fin. Este año, el integrarte se mueve, digamos, con una idea rectora, que es la paz, digamos, ¿no? Entendiendo a la paz, digamos, se pone ese tema porque entendemos que vivimos en unas sociedades con tensiones, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, cuando uno habla de la paz, no habla del paraíso, sino habla de estas problemáticas y cuáles son estas vías para que ganemos una convivencia sana, ¿no? En comunidades como las nuestras. Y para esto, también este año, la meteorología fue salir, fueron incluso a San José también. Sí, este año promovimos actividades de salida en el integrarte, donde la gente que no podía llegarse a la escuela, nosotros generamos una serie de actividades fuera de la escuela. Entonces, la primera actividad la hicimos en el centro vecinal del barrio Chacarita. Luego, el miércoles, la hicimos en San José, en el recién inaugurado SIC, que es muy bonito. Bueno, ahí hicimos una serie de actividades, llevamos los talleres, comentamos la estructura de la escuela. Bueno, en fin, y ayer nos fuimos al barrio San Francisco y también estuvimos en un taller, porque en el marco de estas actividades, digamos, se trata no tan solo de llevar a la comunidad los talleres y las actividades de la escuela, sino que también hay como una comunidad paralela, que es la comunidad de exalumnos de la escuela. Y esta comunidad de exalumnos es grande, entonces la estamos integrando a estas actividades, y promoviendo los talleres de los exalumnos. Entonces, ayer fue una promoción del taller de producción Ñañacay, que está en el barrio San Francisco, que son un grupo de exalumnas de la escuela, donde se produce textiles, se produce metales, se produce cerámica. Es un taller muy bonito de estas chicas, les recomiendo que la gente de ese barrio las visite, porque están haciendo cosas muy bonitas. Entonces, se trata de eso, de promover estas actividades. ¿Y ya con esto se define el comienzo de inicio de clases? Y con esto ya se define el comienzo de clases el lunes. Consideramos que todas estas actividades de integración ya son clases, nosotros consideramos que la situación docente es delicada, pero bueno, nosotros seguimos trabajando, nos adherimos también a los reclamos docentes, pero bueno, hay una manera activa de adherirse, que es lo que nosotros hacemos.